No importa si ya, si no eres asociado, no importa si estás en el rango de asociado apenas, si eres plata, si eres oro. Ayer alguien me preguntó, Margarita precisamente, me dijo, ¿cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu para qué? Le dije, mira, yo todavía no sé para qué fui hecho, pero creo que comienzo a entenderlo. Yo creo que fui hecho para tocar la vida de otras personas. Y si fui hecho para estar en el 10 y estoy en el 7, no estaré satisfecho porque no fui hecho para estar en el 7. Igual tú déjame decirte algo, estoy seguro, estoy seguro que todavía la vida espera más de ti. Yo estoy seguro que todavía no has llegado a tu máxima estatura, de verdad. Estoy seguro que todavía hay mucho en lo que tú puedes crecer, transformarte y ayudar a otras personas. Estoy seguro que este México no va a cambiar por decreto presidencial. Estoy seguro que este México solamente va a cambiar porque tú tomes una decisión valiente, responsable y como dice Javier, siempre confiando en Dios. Yo quiero pedirte un favor, solamente si estás seguro, solamente si estás seguro, no te pares si no estás seguro. Tú estás determinado, determinado a comenzar hoy una historia diferente que marque la vida, no solo de tu familia. Eso es un porqué todavía muy pobre. Cuando solamente pensamos en lo mío, en mi casa, mi carro, mi coche, mi familia, inmundo y te ves. No, ese es un porqué muy pobre. Tú estás determinado a que con Inmunotech alcances la vida de miles de personas y no importa cuánto tiempo te lleve, pero un día, ser platino principal, si estás determinado, ponte de pie. ¡Wow! ¡Wow! ¡Quédate de pie! ¡Wow! Quédate de pie, quédate de pie y en este momento quiero que pienses y te comprometas contigo mismo y traigas una imagen de las personas a quien más amas y por quien vas a cumplir, por quien vas a dar tu vida, por cumplir este propósito. Tráelos en este momento a tu vida, por quien lo vas a hacer, por quien no te vas a rendir, por quien no te vas a rajar, por quien aunque estés cansado, deprimido, te vas a levantar al día siguiente a dar planes. No lo hagas por ti solamente porque eso es muy pobre. Tienes que traer a la imagen quizás a tus padres que esperan algo más de ti, quizás a tus hijos que necesitan un ejemplo de valor, de templanza, de perseverancia. Trae a la imagen a esa esposa que quizás, como dijo uno de nuestros platinos, Marco Álvarez, hay muchas promesas que no he cumplido, que no has cumplido. Y déjame decirte, no importa si lo lograrás o no, eso no importa. Lo que importa es que jamás, jamás dejes de luchar. Si tú me preguntas por qué llegaste a Platino, es porque a pesar de tantas veces que he fracasado, jamás me he quedado en ese lugar. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque siempre tuve en mi mente y en mi corazón a las personas que más amo. Y por ellas he seguido luchando día con día. A partir de hoy, a partir de hoy, tú no puedes ser igual a como has venido siendo. No lo hagas, te vas a morir anímicamente, te vas a morir emocionalmente. Si no logras el siguiente rango en un plazo razonable, por lucha, vas a comenzar a perder energía. Aprovecha este seminario para que sea el trampolín y que déjame decirte algo bien importante. Haz esto como que de esto depende el resto de tu vida. Haz esto como que de esto depende el resto de tu vida. Esa es la clave del éxito. Haz esto como que no sea tu plan B. Quema tus naves. Lo que creías que funcionaba ya no funciona. Y si a otras personas esto le ha funcionado, ¿por qué a ti no? ¿Por qué a ti no te va a funcionar? Si tenemos dos ojos igual que tú. Si nosotros lo pudimos hacer, tú lo puedes hacer. Quema tus naves. Quizás lo que creías que funcionaba ya no funciona, pero Inmunotech es la vida que es la empresa y el proyecto de vida que vas a legar a tus hijos. En los próximos años, déjame decirte, y lo digo con plena certeza, seremos, seremos y no por ego, no por ego, porque millones y millones de personas verdaderamente necesitan tomar Inmunocal. Inmunocal no es una opción, es una obligación. Y yo creo firmemente que en los próximos años, Inmunotech será la empresa número uno a nivel mundial. ¿Cuántos lo creen? Yo, yo. ¿Cuántos lo van a crear? Yo. Comiénzalo a generar todos los días. Apaga la televisión. Corta todo aquello que te está robando energía. Quizás tengas que mover incluso de tu círculo de influencia. Tal vez los amigos con los que te reúnes no son las personas que te van a impulsar. Este negocio, la mayoría de la gente que está en mi organización, es gente que hace cuatro años no conocía. Cambié mi círculo de influencia y cambiaron mis resultados. Muévete de donde estás. Si tienes que cambiarte de ciudad, si tienes que vender tu casa, si tienes que vender tu carro, apuéstale todo. Como decía Margarita, tienes que creer. Pero tienes que creer y tienes que en tu actuar demostrar que lo crees. Yo veo a Isabel que quemó una nave que valía mucho dinero para venirse a Inmunotech. ¿Sabes por qué logró el diamante en tiempo récord? No sólo porque ya traía experiencia, porque tuvo la determinación de quemar sus naves, de dejar un cheque nada despreciable que mucha gente no se atrevería a dejar por la seguridad, por sentir seguridad. Pero déjame decirte, seguridad no es prosperidad. Seguridad no es prosperidad. Te sientes seguro quizás en la vida que tienes, pero ahí no vas a prosperar tal vez. Tienes que quemar tus naves. Yo quiero pedirte, pedirte, que esta emoción que llevas, no dejes que se apague día con día. Todos los días contacta a tantas personas como puedas. Todos los días presenta la oportunidad. Todos los días haz cierres. Todos los días conéctate a las herramientas. Todos los días tienes que hacer que ese sueño esté más cercano. Algunas personas hemos dicho que tienes que ir por cuatro personas. Yo te quiero dar mi opinión. No vayas por cuatro. Ve por miles. No pongas en tu cabeza cuatro personas. Que de ti dependa que a tu organización lleguen miles de personas. Miles de personas. No dejes tu sueño en manos de otra persona. Si tu patrocinador no te da la energía suficiente, no la necesitas. Si tu patrocinador no te apoya, no lo necesitas de verdad. Si tu sueño es muy grande, vas a llegar a donde quieras llegar. Si tu patrocinador te apoya, perfecto, bienvenido, gracias. Pero ¿sabes qué? Nunca pongas un pretexto para decir no puedo porque mi patrocinador me apoya. No puedo porque no tengo dinero. Cuando yo comencé este proyecto, y aquí está mi esposa que no me deja mentir, compraba 20 pesos de trípticos. Es lo que traía en la bolsa para invertir en mi negocio. 20 pesos de trípticos. Pero ¿sabes qué? Nunca dejé de creer, nunca dejé de soñar, y nunca dejé de rendirme. Yo quiero pedirte que sellemos este pacto dándonos un abrazo con 10 personas y dile, yo lo voy a lograr.